Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross Y como les prometí el día de hoy les traigo una guía de como pasar al Rey Demonio sin Albedo Sin desconocidos, ningún desconocido, o sea un equipo full desconocidos no vamos a llevar Ok, es un equipo totalmente distinto Ciertamente mantuve algunas cosas del equipo anterior que funcionan muy bien Pero cambié muchas otras, así que bueno, vamos para allá Y vamos a hacer el Rey Demonio en dificultad de Hell o Infierno Que yo creo que es la mayoría donde les interesa pasarlo Como pueden ver el equipo A que vamos a estar usando es un equipo full humanos Que está compuesto por Escanor LR, por Arturo Verde que es una unidad gratuita Por Lili Azul, por Kizuna, ok En este caso Kizuna si va a ser un poquito más necesaria porque señores Es por el simple hecho de que Kizuna, recuerden que al atacar quita desventajas, ok Cuando ella ataca quita desventajas, entonces por este lado nos va a venir muy pero muy bien Y si no mal recuerdo también cuando usa habilidades, en este caso cuando usa su carta de buffo Eh, pues bueno, también llega a quitar lo que vendría siendo las desventajas de los aliados, ok Entonces por ese lado la verdad es que está bastante bien Porque si no mal recuerdo esto es debido a su... No, ok El buffo no remueve, pero a nivel 3 sí que remueve, ok A nivel 3 sí que remueve las desventajas Pero a nivel 2, nivel 1 simplemente aumenta las estadísticas básicas, ok Pero la verdad que es muy buena Obviamente tenemos que llevar a la Lilia Que la Lilia a partir de su carta a nivel 2 de curación Nos va a empezar a quitar desventajas Y si no, pues bueno, la vamos a llevar para el tema de la curación El Arturo, pues bueno, es muy buena unidad Ya sea por su pasiva más su reliquia que le va a dar un extra o un plus Que vamos a llevar postura, que recuerden que es muy importante Y carta de desventaja en este caso Eh, el único que tiene carta de desventajas es Kanor Ok, pero bueno Como saben en esta fase o en este modo, en el infierno Tenemos en la primera fase que la primera fase ya no nos pide atributos Como fue en Extremo Si no nos pide específicamente cartas Cartas de ataque, carta de ventajas, carta de desventajas Carta de posturas y cartas de recuperación Las cartas de recuperación entran entre recuperar vida O meter buffos de vida, etc, ok Mientras que tenga este iconito de aquí les va a servir Y en la segunda fase nos pide niveles Nivel 1, nivel 2, nivel 3 de cartas Ok, entonces por ahí, bueno, vamos yo creo que bastante bien Este equipo va compuesto de esta forma Va con estos equipamientos Los links llevan este equipamiento Set de carta que vamos a estar llevando es este por aquí Que es muy muy bueno Y en el otro equipo vamos a estar llevando esto de por acá, ok Vamos a llevar el nuevo Meliodas, claro que sí Eh, pueden cambiarlo, sí Pueden cambiarlo realmente, no pasa nada Pero de preferencia cambiarlo por otro DPS Que es un DPS igual de bueno O que llegue a hacer bastante daño Que con el equipo de humanos puedan llegar a hacer muy buenos daños Pero en general el único que hace muy buenos daños es Escanor Yo recomiendo que ni siquiera lleven otro DPS por acá Que también haga unos muy 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 buenos daños Pueden ir probando, que sea con Bandeluz, Escanor Eh, entre otros personajes Pero la verdad que este Meliodas es muy bueno para este modo de juego Bastante Entonces yo sí que lo recomendaría, en este caso yo creo que la mayoría lo va a sacar Y sí que recomiendo sacarlo Muy aparte de que se usa aquí o no se usa aquí En juego general va a dar una vuelta completa con este personaje Y la verdad que es muy bueno Pero bueno Aquí llevamos lo mismo Eh, llevamos al King Azul ¿Por qué? Porque tiene carta de recuperación Nos va a venir muy bien el hacer Clean desde nivel 1 Nos va a venir muy bien A curarnos del nivel 2 Que su segunda carta obtiene un Petrificar Que ya se convierte en desventaja Y nos puede salvar más de una vez En este caso la Dian como ya saben Tiene su postura Sin más Sin más Y el Meliodas tiene dos cartas de ataque Pero la verdad es que llega a pegar una barbaridad Esta carta de aquí Llega a pegar horripilantemente muy bien En este caso el Gouder ¿Pueden cambiarlo por el rojo? Por supuesto que sí En este caso el Gouder Pues bueno Eh, lo vamos a llevar por su carta de buffo Y carta de desventaja Aparte que este Gouder En este caso se está aplicando su pasiva Ok Si activa su pasiva ¿Por qué? Porque todas son razas distintas Desconocidos Demonios Gigantes Hadas Así que pues bueno En tema de equipamientos Vamos yendo así Los links van de esta forma Set de cartas Pues bueno Que justamente le haga menos daño A los Eh Personajes de los pecados capitales ¿No? Se ruso un 10% del daño Así que pues bueno Vamos a llevar comida de ataque Aquí pueden llevar comida de vida Ya ustedes Irán viendo realmente Que ocupan más en este equipo Si vida, ataque, etc Así que pues bueno Vamos allá Muy bien Deben haber visto un corte Porque cometí un error En la run que estábamos jugando Y pues bueno No tiré las cartas A con de haberlas tirado Pero no pasa nada mi gente Vamos a darle vuelta Al final igual Esto va dependiendo mucho Del RNG de ustedes Y tengan mucho cuidado De no cumplir el orden De las cartas Para hacer los Eh Las tres marcas de Hulk Por así llamarlo ¿No? Por eso es importante Que sepan hacer los cambios Cuando hacer los cambios E ir pensando Que hacer con cada equipo ¿No? La verdad que Este modo de juego Eh Si es algo Vamos a llamarlo Es algo Es que no es llamarlo Complicado Porque realmente Dependiendo que equipo lleves Es que RNG tengas Puede ser más o menos complicado Pero bueno En este caso Vemos que nos piden Y la siguiente regla O sea en el siguiente turno Va a ser una desventaja Va a ser una desventaja Un ataque Y una postura Tenemos desventaja Tenemos ataques Tenemos postura ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno Muy sencillo Podemos tirar esto De por aquí Podemos tirar esto De por acá Y podemos tirar Esto de por acá Ok Ir poco a poco Desalindonos de cartas Porque ya vimos Que con este equipo Si cumplimos las reglas Si dijéramos Bueno no cumplimos las reglas Con este equipo Podemos cambiar Al otro equipo Que estamos llevando Justamente Para facilitarnos El tema de cumplir las reglas De preferencia Si están jugando con O sea si ven que Tienen para cumplir las reglas Con un equipo Háganlas con un solo equipo ¿Por qué? Porque les va a ir quitando Las corrosiones Les va a aumentar Tornando las cartas Y les va a dar Más perforación Más problema crítico Y daño crítico Entonces Termina siendo importante Al final del día Este caso nos pide Desventaja Nos pide Ataque Y nos pide Postura Ok Tiramos Con esto Vamos a poder Estudiar al rey demonio Si Así que Está perfecto Ok Estudiar al rey demonio Nos sube de rango Las cartas Cosa que nos viene De maravilla Y por ejemplo Siguiente turno Podemos rushar ultis Aquí estamos viendo Que ya el siguiente turno Nos va a pedir otra vez Postura ¿Qué sucede con la postura? La postura No la vamos a poder obtener Al menos que tengamos Un muy buen rmg No tendríamos esa postura Pero acá sí En el otro equipo Entonces Vamos a tirar por aquí El buffo en oro De la kizuna Tiramos No voy a tirar La desventaja Por si llegamos a tener suerte No la voy a tirar Voy a tirar esto de escanor Para cargar ulti Y Esto para curarnos Si tenemos suerte Nos toca una postura de Arturo Si no hay suerte Pues no nos toca Bien Cuatro millones Es lo que les digo Lo que vendría siendo El escanor Hace muy buenos daños Gente El escanor Hace muy buenos daños ¿Postura? No hubo postura Aquí hay una cuestión Aquí hay una cuestión Gente Podemos tirar Podemos tirar la ulti Podemos matar al rey demonio ahorita Sí Sí podemos Pero Me gustaría Sabes que Va Vamos a hacer lo siguiente Lo voy a hacer con este equipo Y en la siguiente lo matamos ¿Por qué? Para irme subiendo el rango de las cartas Porque es importante ¿Ok? Entonces vamos a hacer ataque Desventaja Postura Es importante Irnos subiendo el rango de las cartas Porque recuerden Que en la siguiente fase Ya nos pide Lo que vendrían siendo Nivel de carta En vez de cartas específicas Nos piden nivel de cartas Entonces Va siendo más importante Ok Estuneamos No pasa nada Y conseguimos más cartas Podemos hacer incluso nivel 3 Y tal Nos pide dos buffos Y un ataque Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando O sea no voy a fasear todavía ¿Por qué? Porque la verdad que me interesa mucho Que este equipo pase sin corrosiones Sé que solo tiene una Pero aún así me interesa que pase sin corrosiones Y con las cartas subida de rango Me interesa mucho Entonces Vamos a jugar aquí un poquito O mejor no Vamos a fasear Vamos a fasear Vamos a fasear Vamos a hacer esto Esto Y esto en caso de que no lo derrotemos Bien La última escala fue más que suficiente Con esto faseamos Y va a ser más que suficiente Para fasear Ok Pasamos con un montón de Desventajas Que es lo que no quería De corrosiones Level 2 Level 1 Level 3 Complicado Es así Sí Muy complicado Por acá Level 3 Ok Podemos hacer un level 3 Level 2 Y level 1 Lo tendríamos cubierto En teoría A ver Tenemos en cubierto Level 3 Con Gowder El level 2 También estaría cubierto Y level 1 Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer esto Más que nada Para que el melee Tenga una aura oscura En el siguiente turno Pero aquí es que es lo que les digo Me hubiese gustado más Aguantar Con este Luego cambiar Y quitarles la corrosión Y poder fasear Me hubiese gustado Muchísimo más Pero bueno Aquí La verdad que yo les recomiendo Muchísimo El tema de que Pongan posturas Porque ya aquí El rey del mundo Empieza a pegar un montón Y es mejor que pongan posturas Al tanque Con el que lleven tanque Ok Bien Level 2 Level 1 Y voy a tirar la de oro De melee No Siguiente turno Para tirarla con aumento De estadísticas Y pega un más Sí 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 Nos curamos Bueno un poquito Sí yo creo que es mejor Y level 3 Vamos a stunearlo Y ahora que el melee Va a pegar muchísimo más Ahorita vamos a ver Que el melee pega Es insano Lo que pega el melee Es totalmente insano Nos pide level 1 Level 2 Y level 3 Ok Level 2 Lo veo complicado Y por acá tenemos Level 2 Y level 1 Pero no level 3 El nivel 2 Se ve complicado Gente Ese level 2 Que me está pidiendo Lo veo muy complicado Level 1 Level 2 Level 3 Sí lo veo muy complicado Voy a tirar esto Sí lo veo muy complicado Pero veamos si hay suerte No Olvídenlo Es que tiene ulti Tiene ulti Me acabo de dar cuenta No voy a sacrificar A este equipo Prefiero sacrificar El de humanos Porque ya vieron La que pego el melee Prefiero sacrificar El de humanos Dame un segundo Voy a reiniciar Ok gente El level 1 Level 2 Level 3 Es obtenible ¿Por qué? Les voy a explicar La kizuna Cuando pega A no ser que me mata La kizuna Pero la kizuna Cuando pega Aumenta rango Sus cartas Entonces yo pego Tengo level 2 Level 3 Y tengo level 1 De sobra Voy a poner postura De Arturo Para que vaya por él Si tira single target Y quitamos ulti Va Es posible Todavía podemos seguir jugando Repito Aquí la cuestión es De que no nos mate Esa es la cuestión ahora De que no nos llegue a matar Pero Esperemos Recemos 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 Yo creo que podemos aguantar Ok Recemos Arturo bien Perfecto Se tiró la reliquia de Arturo Nice 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 Es lo que les digo Aquí hay que pensar mucho Jugar bien las pasivas Etc Ok Tiramos Level 1 Level Estoy pensando Estoy pensando Dame un segundo Es que con esto Tendríamos ulti Y level 3 Pero no me aplicaría Ok Podemos hacer lo siguiente Level 1 Level Level 2 Level 3 Ok Nivel 1 Carta nivel 2 Nivel 3 Y Estudado El Rey Demonio Y al mismo Tiempo Level 1 Level 2 Level 3 Tenemos Tenemos Aquí voy a tirar Ataque de Escanor Curación Mi carta de Arturo Yo creo Porque tenemos Level 1 Ah Yo no tendríamos Level 1 Va Pero Seguro no está con Una carta Level 1 Sería muy Muy Buena suerte Entre comillas Que nos Tocara Ahora Que se Junden Carta Y tengamos Un level 2 Ahí está No creo Que mate Al Escanor O yo Espero Que no Efectivamente No le hemos Dado Ningún Un aumento Estadísticas Es importante Que sepan Que si Tienen Una ulti Al Rey Demono Y la primera Ulti Le aumenta Un 40% Estadísticas Básicas Así que No lo Recomiendo Ok Ahora Aquí la cuestión Podemos matar Ya al Rey Demonio Sabemos que El mili Pegó 5 millones De vidas Si Podemos Ya matar Al Rey Demonio Aquí esto Es importante Igual En mi caso Yo porque Yo ya sabía Que el Rey Demonio Ya pega 5 millones Con la postura De la dian Entonces por ejemplo Aquí yo tengo la necesidad De seguir Haciendo las reglas No tengo ninguna necesidad ¿Puedo seguir Haciéndolas? Si Necesidad Tengo ya Ninguna Porque yo vengo Muy fácil Aquí Tiro Postura de dian Carta de meli Y carta de meli Si hace falta Que no creo Ok Entonces Y listo Y meliadas Se lo echó Y ya estaría Gente Y con eso estaría Pasado lo que Vendría siendo El Rey Demonio En Hel Sin Sin desconocidos Repito Es un poco En plan Jugar con las cartas Ok Ir sabiendo Cuando cambiar Cuando cambiar Cuando quitar ulti Cuando no quitar ulti Y aprovechar En este caso La kizuna Muy bien Y etc La verdad que está Bastante nice Igual funciona muy bien Si quieren llevar Humanos Y del otro lado Desconocidos Con albedo Y tal Funciona bastante bien Igual Así que pues bueno Simplemente vayan Con el equipo Que mejor les convenga Que mejor les parezca Y nada más Mi gente Vamos a ver Que nos toca En los cofres Gigantes Gigantes Mayormente Y 6 de demonio Ok Vamos a ver Como tenemos Por aquí esto No he farmeado Mucho la verdad Pero ok Demonios Tiene 28 Vamos bien Vamos parejo Ok Yo creo que Unas 6 farmeadas Más 7 Y podría ser Un personaje Con True Awakening Pero bueno Sería toda mi parte Yo espero que les haya gustado El video Espero les haya ayudas Sobre todo Y nos estamos viendo Gente Feliz año Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!